¡Gracias! Voy a explicar un poquito, realmente, podríamos decir que esto es una introducción a dos caminos distintos. Por un lado, os voy a introducir un poquito a Gemma y a Mary, que sois las que estáis aquí, que por lo tanto tenéis interés en el mantra personal. ¿En qué está basado el mantra personal? Y se expresa en el lenguaje, por ejemplo. ¡Ay, mira qué buena vibración tiene este chico! ¡Qué buena vibración tiene este chico! ¡Qué mala vibración hay aquí! Bueno, todas las cosas, todas las formas emiten una vibración. Una persona emite una vibración, una ciudad emite una vibración, un planeta emite una vibración. Y, digamos, las distintas formas son las agregaciones de las vibraciones de los distintos elementos que componen una vibración determinada. Los mantras, la tecnología y la ciencia de los mantras, ya que realmente es una aproximación muy científica, la que hace la teoría de la teoría de los mantras muy científica en el sentido de que está basada en la experimentación y en la repetitividad, es decir, en observar una cosa y ver si es repetible. Tiene un lenguaje poético, pero básicamente está basado en que los antiguos rishis de la India, pues utilizaron, para que os hagáis una idea, la palabra árbol, que yo no sé exactamente cuál será, representaba la vibración de ese árbol. De ahí un poco viene la mitología del sánscrito como un idioma que es un mantra en sí mismo. Pero la teoría de los mantras está basada en la teoría de los tres gunas, que no sé si sois familiares con ella, que es que estas sattvas, tamas y rayas son como... Como sattvas representa la luz, la sabiduría, si quieres, hablando de luz en términos psíquicos, y tamas representa la ignorancia o la oscuridad o la inercia, digamos, hablando en términos físicos también, ¿no? Y rayas representa el movimiento que se produce en la interacción entre sattvas y tamas. Realmente esto tampoco, aunque dicho así, está utilizando un lenguaje poético. En realidad, en el lenguaje científico, E igual a mc cuadrado, que es un poco, pues mira, de cómo esta relación se mantiene desde el principio, este universo viene a ser como es, y podemos predecir dónde van a estar los planetas. Esa es la teoría general de la relatividad, y la teoría general de la relatividad está basada en la famosa fórmula de Einstein, que la energía, la energía es movimiento, rayas, es igual a la masa, la masa es oscura, no emite luz, es inercia, es decir, la masa por la velocidad de la luz, la luz al cuadrado. Es decir, que el lenguaje matemático, en realidad, también se mantiene la consistencia, si quieres, de la teoría de los mantras. La primera vibración en esta teoría, en la cosmogonia de esta teoría, que como os digo, es una teoría clásica y antigua, que viene de los famosos rishis de la India. Al principio, la primera vibración, la primera expresión, la primera manifestación del manifestador, es la primera vibración, y ese es el mantra OM, que se compone, que no es OM, como sabéis, sino que es AUM, porque se compone de la parte sattvas, que es A, la apertura, digamos, el acto del Big Bang, U, que es la conservación, que es la energía, que es el movimiento que se produce, y M, que es cuando se cierra, que es el final, que es tamas, que representa tamas. Entonces, A, U, M, son los tres, las tres, las tres, digamos, la representación de sattvas, tamas y rayas en ese primer mantra. Y a partir de esta primera manifestación, de esa energía, que inicialmente OM se le asigna a la energía masculina, y a continuación se produce la réplica en la energía femenina, cuando se produce la réplica en la energía femenina, se produce la diversidad. Es algo así como si con tres colores, puedes hacer millones y millones y millones y millones de colores. Pues con distintas combinaciones de sattvas, tamas y rayas, haces millones y millones de combinaciones. Y esas distintas combinaciones de esas tres componentes son los famosos villamantras, por si habéis oído hablar de los villamantras alguna vez. Como por ejemplo, Hrim o Krim o Sa o Ma, son sílabas, en definitiva. Tiene mucho que ver con la construcción de un lenguaje, porque lo que hace es poner en sonidos, pues al fin y al cabo una sílaba es un sonido y por eso está relacionado con la construcción del sánscrito, que los lingüistas aceptan que es uno de los lenguajes más técnicos y más científicos y más precisos que existen. Los propios lingüistas le dan ese reconocimiento al sánscrito. Y esto es de donde viene, digamos, la teoría de los mantras. Desde el punto de vista práctico, el mantra representa la vibración de tu supraconsciente, es decir, la parte más fina de tu individualidad. Si la vibración del supraconsciente del universo podríamos decir que es el OM, la vibración de tu supraconsciente, o sea, si esto es el Brahman, si la vibración del Brahman es el, para los que conozcáis el concepto Brahman y Atman, si la vibración de Brahman es el OM, la vibración del Atman es el mantra individual, que es el OM, digamos, individualizado, como quien dice. No sé si se me entiende o si os son conceptos extraños que yo tampoco me gusta decir palabrejas a la gente. Pero, en definitiva, lo que quiere decir todo esto es que tu mantra personal es la forma de conectar con la divinidad impersonal. No la divinidad personal, que es la divinidad con cualidades, sino esa energía primicia que tiene ya una primera cualidad, pero que es lo que está más cercano al dios impersonal. Y entonces te hace conectar con la divinidad impersonal, con la energía neutra que representa la divinidad. Mientras que el mantra personal lo que te hace conectar es con el dios personal, con el dios con cualidades, con el que tiene misericordia, amor, compasión, etc. El mantra personal te conecta con la energía neutra de la divinidad, que es mucho más abstracta, pero que las dos cosas hacen falta. No es que una sustituya a la otra. Las dos cosas hacen falta en la constitución humana. Se podría decir también, para que tengáis una analogía, que si esa primera vibración, el Ohm, produjo este universo nuestro, que eso es un poco, o sea, esto ya es descripción de la física moderna. Según la teoría del Big Bang, comúnmente aceptada hoy como el origen del universo, que no quiere decir que sea así, pero que es lo que hoy está comúnmente aceptado por la ciencia y es una descripción pues en un lenguaje suficientemente avanzada o sofisticada para entendernos, lo que hubo al principio, es decir, se produjo el Big Bang, pero el Big Bang, si se hubiera producido el Big Bang, sin más, sin que hubiera pasado nada al principio, pues el universo se habría expandido uniformemente, porque de hecho el universo es uniforme, es decir, solamente hay pequeñas rugosidades que son las estrellas, los planetas, el resto es uniforme, es igual. Entonces, para que pasaran cosas, para que algo pasara, tuvo que haber algo, tenía que pasar, algo tuvo que pasar al principio. Y eso que tuvo que pasar al principio es lo que llaman un temblor del espacio-tiempo, una vibración, un temblor del espacio-tiempo, que generó unas ondas gravitatorias. Y esas ondas gravitatorias hicieron que algunos de los átomos de hidrógeno quedaran más pegados unos a otros que luego por las propias leyes que regulan el universo, todo eso se desplegó en que formaron las estrellas, las estrellas a los planetas, en los planetas apareció la vida, y ahí hasta que llegas tú. Entonces, si se puede decir que el OM fue la vibración que generó este universo, tu mantra individual fue la vibración que ocurrió justamente después de ese OM, la parte femenina o la expresión, digamos, de la diversidad. Y entonces, ese camino que es el camino de tu hilito, tiras, están tus padres, tiras, están los padres de tus padres y vas tirando de ese hilito y llegas. Bueno, pues ese camino que va del Big Bang hasta donde estás tú está determinado por esa relación entre sattvas, rayas y tamas que es individual tuya. Y eso es tu mantra personal. Para daros el mantra personal necesito tener una larga entrevista con vosotros, con vosotras en este caso, en donde, bueno, pues os tengo que hacer un montón de preguntas personales. Lo necesito porque yo necesito captaros, captar vuestra vibración precisamente desde el lenguaje común. Y entonces, a partir de ahí, yo obtengo vuestro mantra o capto vuestra vibración y convierto esa sensibilidad en un mantra compuesto por villamantras y luego vuestro profesor tenéis que quedar con él y os lo da. Para los profesores que no hayáis dado un mantra todavía nunca o que la última vez que lo disteis pasó hace mucho tiempo y para refrescaros lo que voy a hacer es un pequeño curso para recordatorio de cómo se organiza darle el mantra individual a una persona. Y para eso he hecho dos cursos en meditar es fácil, o sea que os apuntáis a meditar es fácil y os voy a decir qué cursos son porque no me acuerdo ahora. A ver, ¿dónde está esto? Ah, sí, se llama eh, mantra personal, a ver, mantra personal es una y a ver, acá ya. Bien, este Sí, mira, aquí lo tengo. Os tenéis que apuntar, los alumnos, a este curso. Al de... a ver, voy a compartir aquí. Los alumnos tenéis que apuntaros a este curso, Mantra Personal. Es decir, los que Gemma y Mary en este caso. Los profesores como tú, Luisa o Silvia, con igualdad a muchos mantras, pero si quieres apuntar, pues también... Pues... Y ya desde ahí coordinaremos, porque meteremos, no sé cómo, pero meteré el, digamos, el profesor que cada uno de vosotros... ...tiene que dar de manda... ...una vez que yo le dé a él, al profesor... ...la técnica personal que puedo, además, indicar... Es que yo te oigo muy mal. No sé si le está pasando a todo el mundo o solo a mí, pero hace rato que he dejado de escucharte bien. A mí también. No, he caído la conexión. Desde que has empezado a explicar lo de los bloques. Sí. A lo mejor la conexión... ¿Ahora me oís mejor? Sí. Bueno, a lo mejor ha sido al conectar el Chrome. Puede ser. Bueno, que eso, que los Meri y Gemma os tenéis que apuntar a ese curso de mantra personal. Y yo, a través de... Y los que se quieran el mantra personal, que se apunten a ese curso. Yo a los alumnos, según vayan apareciendo, ya iré quedando con vosotros para tener esta entrevista personal vía Skype. A partir de esa entrevista personal, yo luego, con toda esa información, medito y, digamos, os uso como objeto de concentración, si quieres. Como cuando meditas con el mantra, pues con una persona. Y a partir de ahí, obtengo vuestras técnicas personales, que son el mantra siempre y, a veces, alguna otra técnica que veo necesaria que os den. Yo se lo doy a vuestro profesor, en este caso Silvia, y ya Silvia queda con vosotros para enseñároslas. Y iniciaros en la técnica personal. La técnica personal es, digamos, realmente la iniciación. Porque cuando se produce, cuando te dan el mantra personal, cuando se hace esa iniciación, también se genera una conexión entre la mente consciente y la mente supraconsciente. Es como si estableciéramos pues como un agujerín, ¿no? El agujerín depende del estado de ánimo de la persona, de la devoción que se ponga y tal. Puede ser más grande o más estrechín. Da igual, pero el agujerín se forma. Y con que haya un agujerín es suficiente, porque aunque sea un agujerín pequeñín en una pared, si miras a través del agujerín, ya se ve la luz al otro lado. Y luego ya una vez que tienes un agujerín ya es más fácil ir abriéndolo un poquito poco a poco y ya cada vez va entrando más luz. Entonces, es un momento importante, por eso se hace personalmente. Y desde ese punto de vista se le puede considerar una ceremonia sagrada desde ese punto de vista. Porque no solo vas a aprender una técnica, sino que vas a recibir un regalo muy especial. que es lo que te trae el mantra personal, que es precisamente gratuitamente esa conexión inicial. Que luego tú te tienes que trabajar, pero que por lo menos queda hecha. Os abro micrófonos y entramos en fase de preguntas y respuestas. cuando se cortó la comunicación, maestro, ahí no nos enteramos dónde nos teníamos que apuntar los profesores. Los alumnos en mantra personal, los profesores voy a organizar yo un curso que es el de para profesores y tal, que no está organizado, pero lo publicaré en el grupo de profesores y ya está. Muy bien, gracias. Vale. Genial. Y ha habido un momento, Ramón, cuando hablabas, es que no sé si yo no lo he escuchado bien, pero cuando hablabas del mantra individual, que es la manera de conectar con el Dios personal y el mantra, y luego has dicho el mantra personal con el Dios personal. El mantra preparatorio. El mantra personal con el Dios impersonal, con esa energía neutra y el mantra preparatorio con el Dios personal, el Dios con cualidades. Hecho. Vale. Ya entendía que era así, pero bien, gracias. Más preguntas. Bueno, yo primero de todo quería dar las gracias por el, bueno, por el tiempo, la dedicación, el amor, todo lo que ponéis todos. Ramón, maestro, a ti también. Y bueno, a mí me ha gustado mucho la explicación, creo que lo he entendido todo bastante bien dentro de de mi poca sabiduría o de mi temprana sabiduría y bueno, yo creo que estoy bastante ilusionada con poder hacerlo. Fenómeno, vamos a ver, esto no es una cuestión de entender, lo de entender es para para la mente, mira, lo de entender es para que la mente, la mente necesita conocer porque es su naturaleza y necesita entender. Yo cuando doy estas explicaciones las doy simplemente para satisfacer a la mente, a la mente humana, porque en realidad esto es una experiencia. Entonces, lo que pienses de lo que es un mantra o entiendas de lo que es un mantra es irrelevante con respecto a lo que es la experiencia de lo que te trae un mantra, que eso es lo relevante. Y realmente para estar preparado para recibir el mantra, que eso se me ha olvidado, lo único que hace falta es que llevéis al menos ocho semanas meditando con regularidad, con una regularidad de aproximadamente el 80%, te quiero decir, que siempre se te escapa alguna meditación, pero siendo un 80% regular o más al menos durante ocho semanas, eso sí que es muy importante para que esa conexión se produzca y yo pueda conectar bien con vosotras, con la persona que quiera el mantra, tiene que estar ya en ese, en esa, digamos, frecuencia vibratoria si quieres, que te pone la meditación después de ocho semanas. Ese es el único prerequisito y por lo tanto es un prerequisito que cualquiera puede cumplir, no hay más de meditar ocho semanas regularmente que si desde que empezaste y sois más o menos regulares, pues desde mañana podemos empezar, te quiero decir. Pero ese es el único prerequisito. Ramón, con respecto a los alumnos, ¿cómo ves? Me gustaría saber tu opinión respecto a animarles en este sentido de que tienen la posibilidad de tener su mantra personal que es una experiencia creo que desde mi punto de vista vamos a ver la esencia de todo esto es la siguiente digamos el paquete que nosotros ofrecemos que se podría componer podríamos decir que se compone de técnicas de meditación y prácticas espirituales. ofrecemos ofrecemos un paquete que se compone de una serie de prácticas espirituales que son una filosofía práctica que se pone en práctica día a día y una serie de técnicas de meditación que te sirven para tener la energía para poner en práctica esas prácticas espirituales y todo esto genera un proceso transformativo y sobre todo limpiador y sobre todo de desplegar se produce un despliegue para que ese despliegue funcione en su plenitud el paquete completo es con el mantra si no te llevas tu mantra te quedas a medias no quiere decir que no valga valer vale pero no no tienes te faltan te faltan cartas en esa baraja no puedes jugar al tute o a la brisa te falta el póker te faltan cartas en la baraja entonces si la gente quiere una baraja completa con la que poder jugar quiere el mantra individual y si no pues bueno pues tiene una cosa que se puede entretener porque se puede jugar a otras cosas pero no se puede jugar al mood por ejemplo que es más divertido vale vale gracias hola una pregunta el mantra individual con el tiempo va cambiando o siempre es el mismo siempre es el mismo en esta vida en la próxima y desde la primera bueno como la gente evoluciona no pues digo no pero es que eso es la parte el mantra individual es la evolución existe en el tiempo y lo que tú eres no existe en el tiempo todo el tiempo está ahí aunque esto parece contraintuitivo realmente la física moderna lo usa todos los días para calcular dónde está la luna o calcular dónde está tu coche con el GPS para calcular dónde está tu coche tienes que aplicar la teoría general de la relatividad tienes que tener en cuenta que el tiempo se estira y se encoge en función de la velocidad a la que vas si no el coche los primeros GPS que hicieron no sé si conocéis la historia pero si no la conocéis os la cuento los primeros GPS que hicieron los científicos les decían a los militares porque los GPS fue inicialmente un tema militar les decían a los militares mire esto hay que aplicar la ecuación general de la relatividad porque el tiempo ahí arriba pasa más despacio y entonces usted tiene que tener en cuenta el tiempo en el satélite que es distinto del tiempo en el coche porque va más deprisa el satélite que el coche está haciendo más deprisa y los militares dijeron estos científicos qué ideas tienen y no lo hicieron no tuvieron esa corrección al tiempo que el tiempo pasa más despacio ahí arriba y qué es lo que pasó con los primeros GPS que cada día el coche iba estando cada vez más lejos primero había y estaba un metro más lejos luego a los dos otros días dos metros más lejos cinco metros más lejos y después de dos meses el coche aparecía el coche estaba un kilómetro más allá de donde estaba porque no había metido la corrección de que el tiempo pasa más despacio ahí arriba que aquí abajo entonces eso que es contraintuitivo pensar que el tiempo en la nave espacial donde están los astronautas pasa más despacio es contraintuitivo pero es así y entonces realmente el mantra cambia con el tiempo no porque define todo el tiempo es la energía que define todo el tiempo y todo el espacio está más allá si quieres es esa parte que está más allá del tiempo y del espacio entonces no cambia es simplemente es una cualidad que se ha desplegado lo que cambia es la evolución es decir esa cualidad o esa combinación energética en el principio se expresó como polvo cósmico después se expresó como rocas después se expresó como como bichitos de cualquier tipo después se expresó como una rata después se expresó como un mono y después se expresó como un hombre primitivo pero es la misma energía la que se está expresando siempre y eso es lo que en realidad esa energía es lo que en realidad se reencarna que no es eso que está cambiando que es lo que la gente se cree que se reencarna que es un pequeño yo pequeño yo es un traje que te lo pones y lo tiras y vas llevando si quieres cada vez un traje más sofisticado según vas aprendiendo a hacer trajes a lo largo del proceso es una analogía un poco burda pero y otra pregunta el curso que tenemos que hacer de mantra personal puedes explicar un poco como bueno no es un curso simplemente vais a entrar vais a contestar un cuestionario me vais a mandar una foto voy a quedar con vosotras en una a nivel individual en una zoom y entonces voy a tener una larga entrevista donde te voy a preguntar desde cómo te llamas y qué has estudiado hasta todo tipo de preguntas sobre tu infancia cómo creciste lo que has estudiado tus relaciones un poco voy a querer conocer tu vida como si fueras a hablar con un psicólogo si quieres un psiquiatra es decir porque necesito conocer conocerte necesito saber conocerte para poder si no es como como un médico para poder diagnosticar necesito necesito la información necesito auscultar primero vale de acuerdo gracias muy bien Ramón muy bien explicado cuantas cosas una pregunta yo he tenido algún alumno a lo largo de este tiempo que ya viene con con su mantra individual entonces otras escuelas me imagino que cada escuela utilizará distintas técnicas para ahondar o para obtener ese mantra la tecnología que utilizamos nosotros es la original y única hay mira meditación trascendental por ejemplo te da los mantras individuales basada en sexo y edad vamos si cuando llegas a pedir el mantra tendrías 19 años y eres chica pues te daban uno y si llegabas con 30 años y eres chico pues te daban otro y así otros como los de Muktananda tienen los mantras metidos en un en una especie de lotería entonces te va sacando mantras y te va dando el que el que ha salido te lo van dando así mientras te dan con una esta de pavo en la cabeza sí no pero así lo hacía Muktananda otros un poquito más serios pues el maestro establece una relación con el alumno y da mantras normalmente off the shelf o sea da mantras ya existentes que considera que ese mantra le va bien al alumno entonces mantras off the shelf dar mantras como lo damos nosotros y como lo enseñó Guru Ras eso te aseguro que es único porque es un arte que se había perdido por completo hasta que lo recuperó Guru Ras ah que bueno entonces esto es a lo que se refiere Guru Ras que habla del supermercado de los mantras en un shatsang que habla de que en Estados Unidos en ese momento había muchos maestros que daban así el mantra como a tu tiplén un poco como tú explicas bueno no que no en Estados Unidos no y en la India y en ah bueno pero me refiero que hablaba de esa que esa manera de dar el mantra que existió que no es nueva se perdió existían los tiempos de Jesús y también se perdió y esta pues probablemente se pierda también pero mientras dure hombre ya hicimos un intento de transmisión de las enseñanzas bueno si no poco a poco en Estados Unidos empezamos pero Jolines poco a poco es que es que es un te quiero decir implica implica no solo ya transmitir una serie de cosas técnicas que se pueden entender poquito a poco sino y que se entienden y que es una cuestión más intelectual sino que implica también una sensibilización de tus propios sentidos que te llega a través de la meditación de tu propia de tu profundidad en de lo ancho que es el agujerito ese que empieza y bueno pues joder y te quiero decir que yo tardé 30 años que no se aprende en dos días hay que tomárselo con calma más preguntas yo voy a preguntar tú recuerdas que yo cuando empecé la isu traía el mantra de rachés y en una meditación desapareció automáticamente me apareció uno en mi mente y entonces tú estuviste meditando con él y me dijiste este es tu mantra sí que era tenía un es decir era una variación del mismo mantra que te dio rayés tampoco estaba mal el mantra de rayés era una variación era una sutilización tener en cuenta que el mantra que recibís como una verbalización ponle patatín tú imagínate que tu mantra es patatín patatín es lo que yo escribo después de haber percibido una vibración que escuchándola con el oído fino la conviertes en patatín siguiendo unas reglas pero no es exactamente lo que se oye cuando se oye tu mantra se aproxima lo suficiente y como vas a utilizar el sonido de tu voz repitiendo el mantra y te vas a dejar llevar por el oído eventualmente se te afina el oído y empiezas a oír tu mantra pero tu mantra no es una verbalización es una vibración que oyéndola puedes pues como dice pues como como cuando dices tirorirori yo que se como cuando verbalizas una vibración y utilizas un guau por ejemplo utilizas guau como verbalización del ladrido de un perro pero el ladrido de un perro no es exactamente guau pero digamos tú buscas una vocalización que la represente que se acerque lo suficiente pero en mi caso yo no busqué nada bueno bien es que eso apareció de mi mente y apareció el otro y no ha vuelto a aparecer más el primero bueno pues bien pues eso simplemente eso es algo que no pasa que está bien que es natural es decir llega un momento que tu mantra no lo necesitas verbalizar simplemente lo escuchas Ramón yo tengo una pregunta con los mantras de la diferencia que hay entre decirlos en voz alta o decirlos internamente en que cambia o que diferencias hay o vamos a ver digamos hay podríamos decir que hay el mantra como técnica es una cosa y luego los mantras estos que se dicen en voz alta son otra los mantras que se dicen en voz alta son más una oración que la puedes hacer cantada como los cantos gregorianos o la puedes hacer simplemente porque la haces en común todo el mundo por padre nuestro que estás en los cielos que lo puedes cantar y entonces si tiene un significado el gallatrimantra tiene un significado y significa una serie de cosas porque es un lenguaje el sánscrito el mantra en realidad no es una palabra en sánscrito aunque está compuesto de los villamantras que son como sílabas que utiliza el sánscrito para hacer sus palabras pero no es lo mismo y entonces esos pues son oraciones luego están los pranayama mantras por ejemplo como el que hacemos que son un pranayama que utiliza un mantra pero que en realidad el objetivo es el pranayama en sí mismo y por el sonido del mantra traer la energía asociada a ese mantra en el caso del infim crim es un villamantra es el es el no sé cómo lo llaman creo que lo llaman el majakali mantra o algo así es el mantra dedicado a Kali en definitiva es decir a la representación femenina como Kali y a lo femenino en general y y y entonces pues te trae digamos genera esa vibración receptiva que es que es inductiva de la meditación y al mismo tiempo la propia técnica en sí te ayuda porque al tener que repetirlo te ayuda a tener un objeto de concentración si quieres sólido como es la repetición de un sonido durante un tiempo determinado con lo cual focaliza la mente y luego ya después de haber hecho ese largo ejercicio de pranayamas y haber focalizado la mente es cuando ya empiezas la meditación haces tu meditación ¿no? y el mantra como el mantra personal o el mantra preparatorio es decir el mantra como el sonido como ese sonido sagrario sagrado que utilizas para conectar con ese reino de los cielos en tu interior si quieres eso ya es distinto porque no es una oración porque no es una oración es simplemente una técnica muy sutil para conectar con ese supraconsciente pero los mantras típicos que cantan en la India pues son oraciones pues Om Namahasivaya pues es como decir aleluya señor te queremos mucho más o menos quiero decir como las canciones que se cantan en nuestra religión también vale de acuerdo gracias buenas tardes perdón por llegar tarde sí perdón nada acabo de terminar una clase gracias bueno pues yo es que creo que aquí hemos terminado ya vamos a no ser que tengáis alguna pregunta más o alguna cosa más que queráis cubrir o duda sobre todo para vosotras dos Mary y Gemma yo quería hacer una sí un poquito volviendo a a intentar a intentar dejar a la mente tranquila quería saber por qué gururash ananda el mantra lo realizamos tumbados y el personal lo podemos hacer sentados porque al principio cuando se empieza a meditar es más fácil si empiezas tumbado podrías hacer el mantra personal tumbado también pero en general se puede decir que para empezar a meditar y entonces como norma general para la gente que empieza a meditar pues es conveniente que las primeras entre cuatro y ocho semanas se medite tumbado aunque también podrías meditar sentado con el mantra personal pero se medite tumbado porque es más fácil el cuerpo pues está como más no tienes que no tienes que sujetar la columna recta no simplemente te tienes que dejar y te permite mejor al principio para empezar digamos aprender a utilizar un mantra que es para lo que entre otras cosas se utiliza el mantra preparatorio para aprender la técnica de cómo utilizar un mantra porque luego vas a utilizar el mantra individual aunque el mantra preparatorio lo seguirás utilizando de forma natural en de muy distintas maneras y simplemente cualquiera de la que la utilices bien va que va bien pero el mantra que quieres hacer con la meditación con mantra es el individual gracias alguna cosa más o lo dejamos pues bueno pues los profesores pondré esto en el curso en el grupo de profesores de whatsapp para refrescar cómo dar mantras para los y para los alumnos mantra personal los apuntáis y eso más que una clase es una forma de comunicarnos y de que me mandéis las fotos me rellenéis los cuestionarios y de que quedemos por zoom para tener la entrevista el día que tengamos la entrevista por zoom puede estar entre una hora y dos horas y media depende de lo parlanchinas que seáis te quiero decir depende de lo profusas que seáis a mis preguntas hay gente que es más parca y hay gente que es menos parca las dos cosas valen es decir expresaros como sois y lo único importante es eso es decir ser honestas en el sentido de que mientras más honestamente os expreseis más fácil me lo ponéis dos horas son putas yo creo que con una hora tengo ya te digo que entre una hora he llegado a estar tres horas y media con personas pero son gente que te empieza a contar y dices bueno cuéntame más o menos cómo fue tu infancia y empiezan madre y tal ya los tres cuartos de horas sin contar año por año no depende hay gente que está muy implicada yo que sé si han ido a hacer psicoanálisis pues más aún pero bueno yo procuro enterarme de lo que necesito enterarme bien para captar a la persona para captar su vibración para captar aquello que le hizo responder de una u otra manera bueno pues nada pues namasté muchísimas gracias maestro muchas gracias venga que paséis buen resto de la semana muchas gracias igualmente gracias chao perdona gracias 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 Gracias.